Hijo Dios que no podía No se sabe, no se sabe, no se sabe todavía No se sabe, no se sabe, no se sabe todavía Las mujeres todas tienen un defecto Las mujeres todas tienen un defecto Son culebras cascables enrazar con más panas Son culebras cascables enrazar con más panas Dos limones en el suelo Yo cogí el que estaba biche Dos limones en el suelo Yo cogí el que estaba biche Voy a hablar con cocoliche A irme con los maromeros Voy a hablar con cocoliche A irme con los maromeros Las mujeres todas tienen un defecto Las mujeres todas tienen un defecto Son culebras cascables enrazar con más panas Son culebras cascables enrazar con más panas ¡Alberto Maza, en distracción! Son culebras cascables enrazar con más panas ¡Oye! ¡El cantamiento de las peñas nos vemos! Dice Emiliano Zuleta, el que vive en Villanueva Dice Emiliano Zuleta, el que vive en Villanueva El que está mandando el trago, tiene plata en la cartera El que está mandando el trago, tiene plata en la cartera Las mujeres todas tienen un defecto Las mujeres todas tienen un defecto Son culebras cascabel en raza con mafana La mujer de Gume le va a pegar La mujer de Gume le va a pegar Si es culebras cascabel en raza con mafana Si es culebras cascabel en raza con mafana La mujer de José ya le pegó La mujer de José ya le pegó Si es culebras cascabel como me compongo yo Si es culebras cascabel como me compongo yo Las mujeres todas tienen un defecto Las mujeres todas tienen un defecto Son culebras cascabel en raza con mafana En raza con mafana Son culebras cascabel Son culebras cascabel en raza con mafana En raza con mafana Son culebras cascabel Son culebras cascabel En raza con mafana Son culebras cascabel 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 Gracias.